La Academia Almagro presenta Tatami Terapia, un programa revolucionario para niños y jóvenes. Este programa ofrece una forma única de abordar los desafíos de aprendizaje y comportamiento, combinando técnicas innovadoras con métodos probados. Tatami Terapia va más allá de los métodos tradicionales, integrando el arte marcial con la terapia cognitiva. Se enfoca en el niño en su totalidad, promoviendo el desarrollo físico, emocional y social y creando un ambiente de apoyo y crecimiento. Este programa es especialmente beneficioso para niños con TDEH, ansiedad y dificultades para regular sus emociones, proporcionando herramientas prácticas para la vida diaria. Con una mezcla de actividad física y atención plena, Tatami Terapia ayuda a los niños a prosperar, mejorando su concentración y bienestar general. Les brinda las habilidades para el éxito en todos los aspectos de la vida, desde la escuela hasta las relaciones personales, fomentando una comunidad de aprendizaje y apoyo. En el corazón de Tatami Terapia se encuentra el Kempo, un arte marcial que enfatiza la defensa personal y la autodisciplina. Los principios básicos del Kempo, comunicación, control y confrontación, proporcionan un marco para el crecimiento personal. La comunicación es clave para entenderse a uno mismo y a los demás. El control enfatiza el manejo efectivo de las emociones y los impulsos. La confrontación empodera a las personas para enfrentar los desafíos de frente. A través del Kempo, los niños aprenden respeto, resiliencia y la importancia de establecer límites saludables. Los beneficios de Tatami Terapia se extienden mucho más allá del Tatami. No sólo se trata de aprender movimientos y técnicas de defensa personal. Los niños experimentan mejoras significativas en la disciplina, el autocontrol y la confianza. Estas habilidades son esenciales no sólo en el Doho, sino también en su vida diaria. Las habilidades sociales florecen a medida que aprenden a cooperar y comunicarse eficazmente con sus compañeros e instructores. La camaradería y el trabajo en equipo se vuelven una segunda naturaleza para ellos. La concentración y el enfoque se agudizan, lo que lleva a un mejor rendimiento académico. Los niños encuentran que pueden aplicar la misma dedicación y atención a sus estudios. Es importante destacar que Tatami Terapia ofrece un enfoque natural y no medicinal para manejar los desafíos emocionales y de comportamiento. Este método holístico promueve el bienestar integral. Equipa a los niños con mecanismos de afrontamiento y los empodera para regular sus emociones de manera efectiva. Aprenden a manejar el estrés y la ansiedad, lo que les permite enfrentar los desafíos con una mente clara y tranquila. Tatami Terapia no es sólo una terapia, es una forma de vida. Este programa único y transformador aborda las causas de los desafíos que enfrentan los niños, fomentando el bienestar desde adentro. A través de una combinación de técnicas tradicionales y modernas, los padres que buscan un enfoque efectivo e integral para el desarrollo de sus hijos deben considerar Tatami Terapia. Este programa no sólo se enfoca en la salud física, sino también en la atención plena, la meditación y el desarrollo del carácter. Los niños participan en actividades que fortalecen su mente y cuerpo, ayudándolos a liberar todo su potencial. Este enfoque holístico empodera a los niños con las habilidades y la resiliencia necesarias para navegar los desafíos de la vida y convertirse en personas seguras y completas. Con Tatami Terapia, los niños no sólo aprenden a superar obstáculos, sino también a desarrollar una mentalidad positiva y proactiva que les servirá para toda la vida.